Ni el PRI ni ningún otro partido político tiene las manos metidas en el movimiento No Más Impuestos, tal como aseguró el gobierno del estado, aseguró Daniel Corbera Arballo, integrante del numeroso grupo de ciudadanos que se oponen al cobro de la tenencia y al incremento de otros impuestos. Del momento en que nosotros iniciamos el día 17 manifestamos públicamente que somos completamente apartidistas, no tenemos ninguna sigla, ningún color, somos ciudadanos sencillamente que estamos en nuestro trabajo, como pueden constatar, y bueno, absurda su declaración y pues ellos tendrán que asumir su costo político. Agregó que ninguno de los voceros del movimiento pertenece a partidos políticos, ni están siendo manejados por el PRI, tal como lo dio a conocer Carlos Villalobos Organista, titular de la Secretaría de Hacienda. Señaló que el gobernador Guillermo Padrés muestra poca calidad moral al responsabilizar a los diputados del cobro de la tenencia y del alza indiscriminada de impuestos. Pues qué poca calidad moral tiene el señor gobernador cuando él como ejecutivo manda las iniciativas de ley ante el Congreso. Entonces, ¿por qué se quiere escudar? ¿Por qué se quiere hacer un lado de esta antipopular decisión cuando el ejecutivo es el que manda? No, definitivamente. Dijo que en Sonora todos saben que el gobernador manda en el Congreso del Estado y que los diputados, entre ellos lo del PRI, solo están ahí para levantar la mano y de esa forma aprobar leyes e impuestos que perjudican la economía familiar. Señor gobernador, por este medio le hago a usted un llamado para que recapacite de que usted fue el creador de la ley antipopular y anticonstitucional. No tire la pedrada a los diputados, pero sí... Martín Vallejo, Meganoticias. 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 Martín Vallejo, Meganoticias.